La postura de Boca de Juan Román Riquelme en relación al futuro de Diego Martínez como técnico de Boca en lo que queda del año. Te cuento todos los detalles en este video de información exclusiva que tenemos, la frase, el mensaje que bajan desde la dirigencia en relación al futuro de Diego Martínez después de la eliminación ante Cruzeiro. Te cuento todos los detalles de lo que va a pasar con Diego Martínez, cuál es la postura que tienen desde Boca. El técnico para el 2025, cuál es la intención de Boca y el posible técnico interino en caso de que Martínez no continúe en el club. Te lo cuento en un ratito nomás. Atención también tema Cristian Medina. En Boca son días muy importantes porque cerrado el libro de pases, abierto en Europa, llegan ofertas por Medina. Un nuevo ofrecimiento llegó sobre las últimas horas y la decisión de Medina es la de irse. Y yo creo que se va a terminar yendo. Te cuento también todos los detalles y mucho más en este video cargado de noticias. Como siempre, del mundo Boca, antes de ir con el video, es domingo, mañana juega Boca, lunes. Déjame tu me gusta, déjame tu like. Tenemos que llegar a los 2000 como meta para seguir subiendo más contenido. Suscríbete, activa la campanita para no perderte de nada. Y vamos con el video, gente, que está cargado como siempre. Vamos. Gente, les vengo a recomendar OneXBet, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. Si les digo a todos ustedes que con su primer depósito pueden recibir un bono de bienvenida de hasta 300 dólares, piensan que es mentira. Pero no. OneXBet está ofreciendo este bono a todos los que vayan únicamente y se registren al link que está en la descripción y con mi código MUNDO10. Yo te recomiendo que apuestes al partido de mañana entre Boca y Estudiantes por la fecha 12 de la Liga, que va a estar tremendo. Así que no sé qué esperás para ir al link que te dejo en la descripción del video, registrarte con mi código MUNDO10 y empezar a apostar. Papá de Dios, eso sí, siempre juega con responsabilidad y tenés que ser sí o sí mayor de 18 años. Vamos. El probable once de Boca ante Estudiantes con una duda clave. Tras la eliminación de Boca en la Copa Sudamericana contra Cruzeiro, Boca debe cambiar de página rápidamente y ya piensa en la Liga Profesional. Y ahora el Senaice tiene un duro partido contra Estudiantes de La Plata a la vuelta de la esquina. Este lunes a las 21 horas en el Estadio 1. Y luego de la práctica del día sábado en el predio de Seiza, Diego Martínez dio la lista con los 23 jugadores convocados, que se van a estar entrenando en el día de hoy y que quedarán a su disposición para viajar a La Plata y enfrentar al pinche el lunes por la noche. La misma no cuenta con grandes novedades, ya que están todos los futbolistas que habitualmente son titulares, así como también la reaparición de Nacho Miramón. Por otro lado, en cuanto a las bajas, se da nuevamente la ausencia de Edinson Cavani, quien no pudo jugar ante Cruzeiro por un desgarro en el Solio y tampoco lo hará ante Estudiantes. Además, también se quedaron afuera Javi García, Di Lolo, Julián Ceballos y Sarachi. En este caso, el lateral se quedó afuera por la roja que recibió ante San Lorenzo la fecha pasada. Y ahora, en relación al equipo titular para el partido ante el pincha, Diego Martínez ya tiene casi el equipo definido, en donde solo aparece una duda en un puesto clave. Y la gran duda del entrenador Zenaice está en la zona defensiva del equipo, más precisamente en la saga central. Martínez todavía debe definir entre Aaron Anselmino y Cristian Lema para acompañar a Marcos Rojo en la saga central. Y según la información que tenemos, entre Lema y Anselmino, el que tiene más chances de ir desde el arranque sería Anselmino. Y después, en relación a los otros 10 nombres del equipo, Martínez mantendría la base del equipo que puso ante Cruzeiro, con Romero en el arco, Advíncula, Anselmino, Rojo y Blanco, Medina, Paul Fernández, Martegani y Zenón, y arriba, Menentiel, junto a Milton Jiménez. Clima tenso. Así reaccionó Riquelme al insulto de un hincha. Boca quedó afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final, y los hinchas de Boca culparon ni más ni menos que a Juan Román Riquelme por dicha eliminación. El presidente de Boca fue el principal foco de críticas de los hinchas, que se cansaron de ciertas actitudes de Riquelme como dirigente del club. Y es que para algunos la falta de refuerzos de jerarquía, la poca inversión en jugadores de peso, la falta de autocrítica, los constantes errores dirigenciales y la subestimación que hay para con el club, provocaron que hoy las opiniones sobre Riquelme sean divididas. Pero más allá de que si es o no el responsable de la derrota de Boca, en el día de ayer se dio una situación poco habitual entre hinchas de Boca. La noticia es que Juan Román Riquelme fue protagonista de un incómodo momento en el regreso del plantel de Boca a Buenos Aires. El presidente del club de la Ribera encabezaba la fila de la delegación al llegar al aeropuerto, y entre tantos hinchas que buscaban apoyar al plantel, se escuchó un mensaje negativo por parte de un simpatizante para con Riquelme. ¡Juega Román! ¡Román! ¡Román, amargo! ¡Román! ¡Eh, amargo! ¡A seguir, a seguir! ¡Vamos, vamos! ¡A seguir, Román! ¡A seguir, a seguir, a seguir! Tras escuchar el insulto del ídolo Ceneise, no hizo oídos sordos, se dio vuelta y sin detener su marcha, lo miró fijamente durante unos cuantos segundos. El presidente se retiró del lugar sin dar declaraciones, luego de una semana turbulenta donde pasó por los micrófonos en varias oportunidades y generó un clima tenso en la previa del partido ante Cruzeiro. ¿Y para vos, Riquelme es el principal responsable de la eliminación de Boca? Deja nuestra opinión, como siempre, en los comentarios. El futuro de Martínez en Boca, la decisión de Riquelme. La buena noticia que generó la clasificación automática al Mundial de Clubes 2025, tras la derrota de Nacional ante San Pablo, se fue rápido tras la eliminación de la Sudamericana en Belo Horizonte. Y la eliminación en Brasil no fue una más en el mundo, Boca. Es cierto que el Ceneise ha sido eliminado muchas veces en instancias de cuartos y octavos de varios torneos, pero rara vez de la Copa Sudamericana, torneo que los hinchas exigían ganar sí o sí tras no jugarla a Libertadores. Y claramente cada eliminación de Boca en cualquier torneo continental genera grietas en todos los sentidos. Como siempre, detrás de cada derrota, hay grados de responsabilidad que se reparten, ya sea con la dirigencia, jugadores y cuerpo técnico. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el futuro de Diego Martínez en Boca? ¿Y qué decisión tomaron desde el club en relación al futuro del ex Tigre? A continuación te cuento una información exclusiva en relación a esto y también del mensaje que bajan puertas adentro. Antes de la revancha contra el Cruzeiro, Juan Román Riquelme le había marcado la cancha al técnico de Boca. Creemos que podemos jugar mejor. Sabemos claramente que de visitante tenemos mucho que mejorar. En la liga se nos nota mucho la diferencia entre jugar de local y jugar de visitante. Y ahora con la eliminación, el mensaje que bajan desde la dirigencia es partido a partido. Para Juan Román Riquelme su futuro está más afuera que adentro, pero que la intención del presidente de Boca es que Martínez se quede por lo menos para terminar el año. Evaluarán partido a partido la respuesta de los jugadores y en caso de tener malos resultados y rendimientos, Martínez podría ser destituido y podría ocupar su lugar Mariano Errón, como DT interino hasta que llegue un nuevo DT para el 2025. La fuerte postura de Cavani tras la eliminación de Boca. Sin lugar a dudas, la baja de Edinson Cavani fue clave para Boca en la eliminación de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. Lo sacó un desgarro que sufrió en los últimos entrenamientos antes del viaje para la revancha con Cruzeiro en Belo Horizonte y será una baja clave para Martínez. Así, Edinson Cavani tuvo que seguir el partido por televisión, en su casa, con su familia y recibir el mazazo a la distancia. Sin ser parte, sin poder ayudar a un equipo que sin él no es el mismo y le cuesta ganar. Y su postura se conoció casi 24 horas después de la derrota por penales. Cavani siempre es de dar algún mensaje después de los partidos, más si la cosa no sale bien. Y esta vez eligió hacerlo a través de un tierno video de su hijo Silvestre cantando una canción de la 12. El nene con su mamá y Eddie grabando el video y las palabras elegidas para acompañar las imágenes fueron en las malas mucho más. La realidad es que el matador tiene para al menos tres semanas afuera de las canchas y no le queda otra que acompañar desde afuera. Detrás de su objetivo de ganar un título con Boca, pero ya sin el principal que era la sudamericana, ahora con la liga profesional que lo tiene al equipo en octavo puesto y la Copa Argentina en octavos contra Talleres. El partido del lunes ante Estudiantes, el mencionado frente a Talleres y Rosario Central se los perderá casi con seguridad. Habrá que ver si llega la vuelta del fútbol local tras la doble fecha de eliminatorias en donde aparece Racing y River como partidos claves. Desde Boca apuntan a que el uruguayo esté presente en el Superclásico ante River, partido que será clave y trascendental para Boca y Diego Martínez, donde una victoria podría darle un gran respiro y una derrota lo dejaría fuera del club. Bomba en Boca, Medina y una nueva oferta desde Europa. Después de la eliminación de Boca ante Cruzeiro, el nombre de Cristian Medina comenzó a tomar fuerza para que se vaya de Boca rumbo a Europa en este mercado de pases. Con el libro de pases aún abierto para el mercado europeo, esto representa una muy mala noticia para el mundo Boca, ya que en Argentina el mercado se encuentra cerrado y en caso de vender a Medina o cualquier otro jugador al exterior, el Zaneisi no podría reemplazarlo por un refuerzo de peso. Y en las últimas horas los dirigentes de Boca recibieron una nueva oferta concreta por parte de otro club del fútbol europeo, la cual se sumó a la que el Fenerbahce de Turquía realizó entre medio de la serie de la Copa Sudamericana. La misma es de la Fiorentina de Italia que envió al Club de la Ribera una oferta formal por 14 millones de dólares por el pase del volante. En relación a esta oferta que llegó desde Italia, el periodista Augusto César confirmó que a Boca le quedarían 11 millones de dólares libres de impuestos por la salida del volante de 22 años. Y si bien superaría por muy poco a la primera que realizaron los turcos, que fue de 8 millones fijos y 3 millones en bonos, Juan Román Riquelmi y compañía rechazaron la oferta. Sin embargo, pese a la respuesta negativa que dieron desde Bransen, la información es que desde la Fiorentina volverán a enviar otro ofrecimiento superior. La decisión de Boca es la de venderlo solo por la cláusula, que es de 20 millones. Por ende, si el club italiano se quiere quedar con su pase, deberá poner 6 millones más sobre la mesa. El jugador además le manifestó a la dirigencia que quiere irse de Boca en este mercado y que en lo posible acepten una oferta que no sea por la cláusula. Desde Boca están plantados y no van a querer dejar ir a Medina por un monto menor. Y más sabiendo que Boca no podrá ir a buscar un reemplazo de peso. Última hora. El cambio inesperado para el Superclásico. Boca ya deja atrás la eliminación en la Copa Sudamericana y ahora piensa en el campeonato local. Y es que al Zeneise se le viene una seguidilla importante de partidos que termina con el Superclásico contra River por la fecha 15 de la Liga Profesional en la Bombonera. Y para dicho encuentro clave, en las últimas horas empezó a circular una información muy importante en relación a la fecha del partido. En las últimas horas se supo que el encuentro frente al máximo rival podría cambiar de día. A priori, el Superclásico se iba a disputar como suele ocurrir el día domingo 22 de septiembre. Pero ahora podría cambiarse el día para que pase a jugarse el día sábado 21. Este cambio está relacionado principalmente porque el millonario jugaría el martes 17 la ida de los cuartos de final de la Libertadores ante Colo-Colo y el otro martes 24 sería la vuelta en el Monumental. Y el pedido viene obviamente por parte de los dirigentes de River que ya viendo el calendario y la serie que tendrán por los cuartos de la Copa buscarían que el Superclásico se juegue el día sábado para tener descanso partido a partido. Desde Boca todavía no se pronunciaron ante este pedido que hizo River a la AFA pero muy probablemente haya una reunión en los próximos días entre dirigentes de ambos clubes para definir el día y la hora. Muy probablemente se ha aceptado el pedido de River y el Superclásico se jugaría un día sábado. A Boca no le cambiaría mucho ya que antes del partido ante River jugaría contra Racing una semana antes y una semana después ante Belgrano. Almirón explicó por qué Colo-Colo rechazó la oferta por Palacios. Horas previas al partido de Boca ante Cruzeiro se confirmó que el Ceneice había hecho una nueva oferta por el chileno Carlos Palacios. Desde Boca habían elevado una oferta que rondaba los 5 millones de dólares por el delantero y buscaban cerrar su llegada sobre el cierre del mercado de pases. Sin embargo nuevamente no se pudo llegar a un acuerdo entre los clubes y el club chileno decidió rechazar el ofrecimiento pese a que el monto que ofreció Boca se acercaba mucho al que pedían para dejarlo ir. Y ahora Jorge Almirón, ex técnico de Boca y actual DT del Colo-Colo se encargó de explicar el verdadero motivo por el cual los dirigentes del Colo-Colo rechazaron la oferta de Boca por Palacios y dijo lo siguiente. Mirá. No estoy al tanto del detalle de cómo se dio la negociación. Sé que hasta ayer había tiempo de fichar a un jugador extranjero en la Argentina. Entiendo también por lo que me explicaron que la directiva es una sociedad anónima y tienen que votar todos los directores para que se lleve a cabo cualquier operación venta, refuerzo, contratación de entrenadores. Entonces el margen que tenía el presidente o la directiva no coincidía con el tiempo de fichaje en la Argentina por el libro de pases. Así que bueno, en eso me quedé yo que no se iba a hacer la operación por eso. Y bueno gente, hasta acá un nuevo video en el canal. A estar muy atentos. Mañana vamos a estar en la previa de Estudiantes Boca desde las 7 de la tarde. El partido arranca a las 9. Como siempre la previa, el partido y todo lo que deje el encuentro lo vivís por Mundo Boca TV. Los esperamos a todos con muchísima información. Para hablar obviamente de lo que fue la eliminación de Boca ante Cruzeiro. Charlar un poco de ese tema. Atención a la información que dimos sobre Diego Martínez y el mensaje, la decisión que bajan desde la dirigencia. Que va a ser partido a partido, por ahí el de mañana. Va a ser importante para analizar la respuesta de los jugadores y ver qué pasa con el futuro de Diego Martínez. Y a estar muy atento gente, al futuro de Cristian Medina. Son para mí días muy importantes porque el jugador se quiere ir de Boca y Boca en caso de venderlo no podría incorporar. Yo creo que Medina está más cerca de irse que de quedarse de Boca en el cierre del mercado de pase. Vamos a estar muy atentos. Lo vamos a estar informando como siempre por el canal. Déjame tu me gusta si todavía no lo hiciste. Suscríbete al canal, activa la campanita como siempre, compartí el canal, el video, comentá lo que quieras y nos reencontramos nosotros mañana, gente en la previa de Estudiantes, Boca, como siempre, por Mundo Boca TV. Chau, chau. 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 Gracias.